¿Qué pasa con la salud de Romina Gaetani? Es la pregunta. Habrá denuncia por mala praxis, ya está trabajando el abogado Ignacio Trimarco en su causa. Tenemos nota, obviamente, con Trimarco que nos va a comentar todo lo que está pasando, porque fue una denuncia, es una denuncia, en base a una internación que tuvo muchas ideas y vueltas y de la que hubo muchas dudas. Hubo muchas dudas, nosotros seguimos casos de hace unos días, nuestra producción está hablando, o tratando de comunicarse, hablando es una manera de decir, con Romina, que ha tenido problemas respiratorios, que estuvo internada, que fue desatendida, por decirlo de alguna manera, porque estuvo en una clínica y no fue atendida, según ella, de la manera que ella necesitaba. Ella hizo este descargo en las redes sociales, donde contó un poquito de lo que estaba pasando, la familia también de Romina estaba muy preocupada. Nancy, vos fuiste una de las primeras que te enteraste de que ella estaba internada. Sí, yo vengo hablando con ella desde el fin de semana, esto pasó el día viernes, ella se empezó a sentir mal, con problemas respiratorios, llegó a la clínica Basta Rica, ahí le hacen los estudios, ella lo que me dice es que, bueno, se descartó de plano una neumonía, que era el temor que tenían, que tenía una bronquitis intermedia, que no llegaba a ser aguda, pero que se complicaba la situación porque ella es asmática. Entonces le dicen que se queda internada en la Basta Rica, esto es el viernes a la noche, yo hablo el sábado, hablamos en estos días también, no salía de la internación, estuvo acompañada por su mamá en todo momento, estaba que se sentía mal, pero que estaba en principio de muy buen ánimo y este ánimo fue cambiando con el correr de los días. Bueno, finalmente ayer ella me cuenta que se seguía sintiendo mal, que seguía internada, que quería un traslado y termino hablando también con Trimarco que interviene en todo esto. Y vos decís, ¿por qué interviene un abogado si es una cuestión de salud? Bueno, lo que me explica Trimarco es que evidentemente hay cosas que ellos suponen que quizás no se hicieron bien, tenemos un audio de él explicándolo correctamente. Tenemos una nota que vamos a ver un ratito también. Claro. Entonces, bueno, ella finalmente ayer fue dada de alta, está en la casa, se está recuperando, está un poco mejor, pero Ignacio Trimarco está analizando la situación porque cree realmente que no se la ha atendido como correspondiente. Sí, en todo caso hablamos de negligencia, ¿no? Claro, sería aquí el término. Ella lo que había posteado es como que sigo acá y ningún resultado positivo, digamos, como que estaba igual que como entró, por eso ella siente que no hicieron nada en la clínica. Podemos ver el video cómo era que Romina en primera persona contaba esta historia, cómo estaba, cómo se sentía, lo mal y que no estaba siendo del todo atendida. ¿Lo podemos ver a pleno? ¿Puedes decirme a mí que me voy a mejorar hoy? Obviamente que sí, vos tenés dudas. Por supuesto que vas a mejorar. ¿Ustedes qué piensan? Totalmente. Mi mamá se hace la conductora y yo siento que estoy de mal en peor. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los neumonólogos hoy. Día, ingresé el viernes, sábado, domingo. Pensé que iba a tener hoy el alta, pero no, aquí estoy. Ella esperaba el alta y obviamente eso no sucedió. Ahora sí está en su casa, ¿verdad? Sí, ahora está en su casa. En este momento estaba yendo Trimarco a otra clínica, ella va a seguir atendiéndose y va a hacer una interconsulta, pero ya se fue a su domicilio. Sí, porque obviamente la escuchábamos un poquito desmejorada de la voz y no sabemos si está mucho mejor. Lo cierto es que si no fue atendida, entró por una dolencia y no fue del todo atendida, bien atendida, digamos. Esto es lo raro, ¿no? Que te dejen internada, que te digan que cuando vos estás en una situación para llegar a la internación es porque medianamente, no sé si en estado de gravedad, pero medianamente algo no anda muy del todo bien. Entonces mínimamente lo que podés exigir es que te vayan dando un parte médico o un resultado de distintos estudios que se supone le habrán hecho, no le hicieron un estudio de ningún tipo. Sí, sí, por eso ella apenas llega, le hacen una tomografía y le sugieren que se quedara. Ella me dice que es por el tema de que es asmática. Hay mucha gente que está en este momento con bronquitis, cambio de temperatura, los resambios del COVID, todo lo que quieran. Bueno, entonces le sugieren a ella quedarse internada. Lo que pasa es que ella pensó... Es siempre mejor estar en manos de médicos que volverte a tu casa, quizás. Ella pensó que iba a ser unas horas, esto se fue postergando, por suerte la mamá la pudo acompañar, pero se empezó a sentir mal, se empezó a desanimar. Y la cuestión es lo que tardó en atenderle a un heumonólogo, un especialista. Ella estuvo tres días internada, le hacían estudios, pero no la veía a alguien que tenía que, en todo caso, especializarse en su dolencia. Tenemos la nota ya con el doctor Trimarco para ver. La hicimos hace minutos. Es quien está representando legalmente a Romina Gaetani y nos va a dar los detalles de este tema. Doctor, tres preguntas en una. ¿Qué pasó con Romina Gaetani? ¿Cómo está? Romina y el comunicado que salió firmado por usted de su estudio jurídico. Bien, a ver, Romina está bien, actualmente está estabilizada. Ella estaba con un problema de bronquitis severa. Actualmente está con muy poco aire, por eso me pidió que transmita esto para brindar tranquilidad y despejar cualquier tipo de duda o temor. Estuvo internada desde el día de viernes hasta el día de ayer, que le dieron una alta provisoria. Y ahora tenemos que tiene que hacerse un estudio complementario y va a hacer una interconsulta en otro centro de salud porque ocurrieron diversos hechos, entiendo de cierta gravedad, que, por supuesto, yo no soy médico, no puedo alegar ningún tipo de mala praxis o algo por el estilo, pero nuestro equipo de peritos ahora está analizando la historia clínica respecto de la medicación que le fue suministrada y varias cuestiones clínicas específicas para analizar a partir de ahí si existe o no algún tipo de conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial. ¿Esto por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Entra esta duda? Hay una cuestión con la administración de una medicación, y que eso habría generado una crisis, y justamente es eso lo que nuestros médicos ahora van a tratar de identificar si era la medicación correcta o no para el cuadro que ella tenía. ¿Esto no la pone en situación de gravedad, en estado crítico, nada? ¿A Romina? Tuvo una crisis muy grave, muy grave, pero bueno, gracias a Dios ya hoy está estabilizada, está mucho mejor. Tuvo la entrevista con su neumonólogo, y como te decía, el día de mañana tiene un estudio muy específico, no recuerdo el nombre, y hoy el día de hoy se va a hacer una interconsulta en otro sanatorio. ¿Romina quiere que se sepa esto, que está todo bien, sobre todo para sus fanáticos, sus seguidores? Sí, exactamente, a ver, por estricto pedido de ella es que hicimos este comunicado para transmitir tranquilidad, despejar dudas, temores, porque por supuesto, ante la noticia de que está internada, hay mucha gente que se preocupa, y por eso ella me pidió estrictamente que manifieste esto, y que de hecho ahora hable con ustedes, porque ella está con muy poco aire, y la verdad le cuesta mucho hablar, entonces, nada, para transmitir más que nada tranquilidad para todos. ¿Esto podría ser una acción contra la clínica donde estuvo ella internada? Sí, hay que ser muy cautelosos, son cuestiones de salud, lo primero es la salud de Romina, que ella esté bien, y a partir de ahí, bueno, nuestros equipos de peritos están analizando la historia clínica, y a partir de ahí veremos si hay que hacer algo o no, Dios quiera que quede que esto era nada y que no haya ninguna conducta reprochable. Gracias. No, por favor, gracias. Bueno, seguimos atentos, acabamos de hacer esta nota ahí en la puerta del despacho del doctor Marco, y seguimos atentos, aparentemente hay que cerrar una espirometría a Romina Gaetani, y de eso se habrá seguramente resultados para que esté bien, que se ponga bien y que investiguen qué pasó. Y sí, obviamente, el tema de las malas prácticas, como decía recién Rodrigo, negligencia. Damos vuelta a la página de esto. Gracias. Gracias.